Hola, soy Omar Cisneros, tengo 29 años, trabajo en el Site 1 en Teleperformance de la provincia de Tucumán. Estoy en tercer año de la carrera de profesorado de música y bueno, me ha parecido muy copada la idea esta del festival y me han dado ganas de participar. Voy a tocar y cantar un tema de Calamaro que se llama Cuando te conocí. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel tipo casado. Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí ya no salías con un amigo de los pocos que tenías. Cuando te conocí ya no salías. Eras lo mejor de su vida. Pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí ya no salías con aquel tipo casado. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí ya no salías con aquel tipo casado. Cuando te conocí ya no salías con aquel tipo casado. Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de sombrero Sin haber sufrido primero Cuando te conocí Y me dijiste que por mí no ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo es tan hondo mi dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de camisa Sin perder la sonrisa